Podemos hacer la clase de Cachay, que no es la Navidad. Es clase de Cachay, hello. La clase de Cachay es una clase que da el maestro Severus Snape a todos los invitados que vienen aquí al programa. Y en este caso yo creo que será Mandy, ¿verdad? Sí. Ah, ah. Bueno. Ah, ah. Entonces, llamemos al profesor Severus Snape para que vengan a dar su clase de Cachay, como debe ser. A Mandy. Y aparece el profesor Snape. Buenas noches, señorita Mandy. ¿Qué no ves que soy una niña? Me imagino que siendo niña sigue siendo señorita. No es tan precoz. Soy niña. Muy bien, niña Mandy. ¿Sabe usted lo que es la magia? ¿Algo que hacen en un show unos tipos vestidos de pingüinos? Eso podría ser una definición, pero esos son trucos. Lo que hacemos nosotros son hechizos. ¿Algo como lo que se supone que hace puro hueso? Algo similar. Y por lo tanto voy a enseñarle a usted el hechizo más poderoso que haya usted escuchado. No, en ninguna parte. ¿Y cuál es ese? Con toda la energía que maneje usted, con toda la potencia de la voz que tiene usted, va a proferir el hechizo más poderoso conocido en este planeta. Y lo va a decir de la manera más, más, más concentrada. Sí, porque si no, no funciona. ¿Está usted consciente de lo que le estoy diciendo? ¿Y te vas a convertir en sapo? No puedo convertirme en sapo. Soy un sapo. Ah, ahora entiendo todo. Bien. Tome aire. Ajá. En lo más profundo. Ajá. Prepare su voz más potente. Ay, ajá. La que tiene que llegar hasta el confín más lejano del universo. Y va usted a decir conmigo al mismo tiempo, tome aire y diga... Tengo que sonar así. Sí. Y no me hable porque pierdo aire. Otra vez. Repetimos el ejercicio. Una vez más. Y... Ya. No lleva tos, hechizo. Repetimos la respiración. Y dice así. ¿Qué le digo cómo? Nah. Tiene que respirar así. Ay, no puedo tampoco. Ya lo hizo él. Muy bien. Ay, amigo. Ya que se puso morado el muñeco rojo. Por favor, repita conmigo. Respire. Cachai. Ah, cachai. No. Debe ser exactamente igual. Cachai. Cachai. Y ya no opinas otra cosa. Pasó. Aunque sea de panzazo. Pero digamos que pasó. Brindemosle un aplauso a la señorita Mandy. Adiós. Gracias.